Música El asunto no mirar, o no te harás El miedo en ti, me puedes mentir No te nacería, por tu sueño ver Esas alas tú, tú podrás extender Falsedad, realidad, que creer Desde el cielo un ángel se dirige hacia ti Comenzó a caer, confía en su luz Ya verás brillar, en esta noche por fin Un camino que te llevará hoy Hasta el cielo Desde el cielo un ángel se dirige hacia ti Comenzó a caer Música Música